sumo a eterna déjeme iniciar diciendo que es la tercera vez que grabó esto lo que es la voz porque me hago un lío con los nombres y me va a disculpar pero creo que sí es muy complicado esto y me confundo una enormidad así que bueno cualquier error que tenga por allí lo vamos a tener que dejar pero es que es un vídeo que quiero sacar porque aunque no he llegado muy lejos en el juego y no puedo hablarles en digamos en totalidad de todas las cosas que lo ofrece quiero darle un primer contacto más adelante cuando esté más haya avanzado más en el juego les traeré digamos una especie de review más completo pero por ahora quiero traerles de primera toma de contacto para que ustedes conozcan el juego y también para apoyar al estudio en este caso el estudio a eternum game studios creador de este juego como saben recientemente también ha sacado un juego llamado a eterna noctis y es que está ahí te parece que no trabaja no 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 duerme perdón o sea no deja de trabajar porque a eterna no este juego que salió recientemente hace poco y ahora nos sacan este juego que es como una especie de precuela sin embargo son dos juegos que son bastante distintos entre sí a eterna noctis es un juego metroidvania con pues ya mundos establecidos y con una jugabilidad endiablada buen plato transformeo y sobre todo mucha dificultad cosa que también hereda este sumo a eterna pero que tienen acercamientos distintos mientras aquel era un metro y baña digamos con un mundo ya creado de antemano en este tenemos un road light de generación aleatoria bien habiendo dicho esto entonces le voy a explicar un poco hasta ahora cuál ha sido mi primera toma de contacto y las cosas que he entendido porque debo decir que no he agarrado todavía todo lo que hay que agarrar o entender del juego entonces por eso es que quiero hacer esta primera toma de contacto pero básicamente acá vamos a tener este road light que es en 2d cosa digamos fresca no aunque hay muchos juegos evidentemente el road light en 2d creo que la mayoría usa una vista cenital por lo tanto pues éste me llama bastante atención además tiene un estilo de arte en alta definición también lo que es algo muy distinto a lo que normalmente usan que es el pixel art por lo que me gusta mucho la propuesta al menos desde el punto de vista técnico y jugable entonces tú comienzas como todos los juegos pues en un nivel y cada vez que vas avanzando vas agarrando nuevas habilidades que algunas de ellas se van a quedar para tu próxima vuelta y así cada vez se te haga un poco más fácil y puedas ir avanzando hasta llegar a los bosses y eliminarlo y pues continuar en la aventura pues no sé hasta qué punto porque como dije no he avanzado demasiado todavía porque ya en el segundo nivel hay un aumento de dificultad considerable lo cual ha hecho que se me haya hecho complicado seguir avanzando pero bueno el asunto está en que como juego y lo que te propone es que básicamente tú estás en este mundo que evidentemente vas a ir explorando como todo juego vas a ir entrando en diferentes cámaras donde hay diferentes tipos de enemigos y donde en algunos te vas a encontrar con cofres y estos cofres te van a dar lo que ellos llaman así como creo que materia oscura esta materia oscura va a ir aumentando tu nivel y ese nivel te va a ir sirviendo para que el personaje se haga más fuerte pero también para que al final cuando pases de nivel o te mate mejor dicho entonces llegues y esto te van a dar te lo van a intercambiar como por ciertas digamos materiales no los materiales que vas consiguiendo en el nivel son que si lingotes de oro una especie de semilla especial y esta materia oscura y que al final te va a servir para ir comprando habilidades que se quedan contigo siempre las semillas es una de las cosas interesantes de este juego y yo no sé si el digamos el creador del juego los creadores del juego lo hicieron intencionalmente porque como digo está aquí me fue dada por el propio desarrollador de hecho por el propio presidente de la empresa o el creador del estudio que se comunicó vía twitter conmigo y pues me pasó aquí a lo cual le agradezco muchísimo pero lo que quiero decir con el tema de las semillas es que normalmente una semilla se le llama a digamos un número que se coloca para crear aleatoriedad porque digo esto en el pc las cosas no son realmente aleatorias no existe la aleatoriedad si tú haces una función de aleatoriedad en un pc está siempre va a arrojar el mismo número ahora qué pasa es que normalmente se agregan otros parámetros para que esta aleatoriedad pueda existir por ejemplo y para darles un ejemplo muy simple había un juego que para crear aleatoriedad lo que hacía era que se comunicaba con el wifi de la consola entonces qué ocurría que cuando el wifi agarraba ruido ese ruido lo convertía en un valor porque porque el valor el ruido que agarraba del ambiente evidentemente siempre va a ser completamente distinto entonces acá en muchos programas lo que hacen es que tú le metes un valor semilla que es un número que es el que va a generar a partir de allí la aleatoriedad entonces no sé si esto tiene algo que ver pero bueno en todo caso estas semillas lo que te permiten es escoger más o menos las características de la creación de ese mundo aleatorio hay semillas de diferentes niveles que te van a aportar algunas cosas provechosas pero también van a agregar dificultad por ejemplo te van a dar más vida pero también van a hacer que los jefes aguanten más y esto pues va a hacer que cada partida no sólo sea diferente por la aleatoriedad del nivel como tal sino por las características propias que tú hayas podido escoger de esas semillas cada vez que inicias una nueva partida lo cual le da una gran variedad a los juegos si me lo preguntan entonces el juego cuáles son las habilidades y cómo se juega básicamente vas a controlar a este rey que tiene pues la habilidad normal como de saltar doble salto y de hacer un dash que como saben normalmente este tipo nos da una invencibilidad por cierto tiempo vas a ir peleando con tu arma y el arma que es una espada la puedes lanzar y ahora la lanzas y la regresas a tu mano cuando quieras pero tiene una particularidad que cuando la lanzas y pegando una pared ésta se queda enganchada y si en vez de regresarla aprietan el botón x te vas a teletransportar hacia donde el arma ha quedado enganchada siempre que estés dentro del círculo de influencia ya que no es que el arma se engancha y cubre toda la pantalla sino que va a tener un círculo de influencia si estás dentro de ese círculo de influencia te puedes teletransportar esto puede ser juega mucho con lo que son los digamos la plataforma del juego ya que en algunos casos vas a lanzar el arma una parte que está bastante lejos donde no vas a estar dentro del círculo de influencia entonces te toca saltar luego hacer un dash y en el momento que entra en el círculo de influencia teletransportarte para poder llegar a ese punto que estaba bastante lejano así que como ven el plataforma está bastante interesante no sé si hay otras habilidades que voy a ir consiguiendo más adelante pero al menos lo que la parte de plataforma hasta ahora que se refiere es eso en la parte de combate como dije puede lanzar el arma y también puedes golpear directamente que es digamos el modo de combate normal del juego asimismo durante el juego vas a ir encontrando diferentes cuartos donde vas a poder ir comprando o cambiando diferentes armas y runas en algunos encuentras runas que puedes comprar o adquirir y en otros encuentras armas o evidentemente cada arma tiene diferentes habilidades así como la capacidad de tener diferentes runas entonces cuando llegas a este tipo de cuartos tienen la opción ya sea de cambiar las runas de tu arma las que tienes actualmente por las runas de otra arma que está allí pero allí ya eso es todo o sea puedes escoger o las runas o las armas es decir si encuentras unas armas que te gustan pero no tienen las runas que quieres pues tienes que decidir quién es esta nueva arma o no entonces hay armas que agregan por ejemplo cosas como sangrado entonces cuando escoges esa arma a lo mejor tiene tres huecos para runa no tienen tres posiciones para runa y baja le has colocado otras runas pero luego te encuentras un arma que no tiene ninguna runa pero que te gusta sin embargo si escoges el arma lo que va a ocurrir es que vas a perder todas las runas que tienen el arma en el arma actual pero si escogen las runas pues se van a intercambiar y en ese caso pues te puedes quedar con menos runa o con otras unas diferentes pero con la misma arma entonces ahí tienes que saber jugar un poco con eso ya que una vez que mueres te regresan al pueblo principal donde tienes la opción pues de ir a cambiar algunos de los objetos que ha conseguido digamos de los materiales que has conseguido para ir mejorando algunas habilidades por ejemplo tener más energía será un poco más rápido tener más daño y eso pues obviamente son cosas que se van quedando en el juego a medida que vas gastando estos materiales se van a ir abriendo ciertas posibilidades por ejemplo cuando has gastado 2000 de x material entonces ahora tienes un segundo tier donde puedes ir mejorando otras cosas adicionales cuando gastando 4000 entonces se te abre otro tier y de ese modo pues puedes ir mejorando habilidades que se quedan contigo también como dije al finalizar o al morir cada nivel te van a dar lo que son como semillas nuevas que vas a poder ir y usar dependiendo pues de la situación algunas te van a dar más materia oscura otras van a aumentar el daño de los enemigos pero te van a dar más velocidad entonces tienes que jugar un poco con eso y le da muchísima variedad yo como dije no he llegado extremadamente lejos pero quería hacer una primera toma de contacto tengo que decir lo que es un juego que me ha gustado muchísimo desde su estilo de arte desde su jugabilidad su dificultad es un poco alta para mí que no soy tan bueno pero tampoco es algo del otro mundo y como todo juego de este estilo la salida la puedes encontrar antes de que el juego haya obviamente de que haya explorado todo y tú decides y seguir explorando o ya pasar directamente al segundo nivel como comentario también antes de terminar una cosa que me ha gustado mucho la posibilidad de ir en cualquier momento de que estés de teletransportarte a otra cosa a otro digamos punto del mapa siempre y cuando sea un punto especial es decir puntos de donde hayas encontrado nuevas armas cosas así hay uno digamos que el mapa es todo gris excepto algunos cuartos especiales que son de colores porque son cuartos especiales entonces te puedes teletransportar a cualquier cuarto de colores en cualquier punto se está en cualquier momento presiona entrar al mapa y le dice quiero teletransportarme aquí y te teletransporta y eso me gusta mucho porque le da mucha digamos maniobrabilidad al juego de manera que no tengas que hacer todo el recorrido nuevamente para llegar a un cierto punto o llegar a un punto de teletransporte para poder teletransportarte a otro entonces esto esto me gustó bastante le da mucho dinamismo al juego eso sí como digo es un juego bastante difícil al cual tengo pues que darle una oportunidad llegar más lejos para traérselo pero créanme no va a ser lo último que escuchen de mí de sumo a eterna espero que esta primera toma de contacto les haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo episodio hasta luego episodio hasta luego episodio hasta luego ¡Suscríbete al canal!